Hola, me gustaría hablar con vosotros de algo muy importante, algo que todos deberíamos conocer. Me gustaría hablar de vuestro dinero. Porque nadie se preocupará ni mostrará tanto interés por tu propio dinero como tú mismo. Saberlo todo de él y aprender a gestionarlo con cabeza te hará control y poder sobre tu vida. Te hará ser un auténtico CEO de tus finanzas. Si tuvieseis una empresa, en vuestra tarjeta debería aparecer Marta, directora financiera de su dinero. O Luis, experto analista en lo que ha ido ahorrando con los trabajillos de verano. O Jaime, presidente ejecutivo de su cuenta corriente. Aquí vamos a hablar de ese dinero que tanto te cuesta ganar y del que nadie te ha enseñado nada. De ese dinero que tienes que aprender a administrar bien, que tienes que aprender a ahorrar y a saber gastar. Porque vale que el dinero no da la felicidad, pero conocerlo y administrarlo bien te digo yo que ayuda. Pues tranquilo, porque para eso está este curso sobre educación financiera, en el que sólo hablaremos de tu dinero. Hablaremos de todo lo que necesitas saber de él y de aquello que nunca te han contado. Pues empecemos a hablar de tu dinero. Y lo vamos a hacer entre nosotros, entre amigos, sin palabras raras ni tecnicismos, con las cosas claras y en tu lenguaje para que te enteres de todo.